Es el momento de la entrevista que tantas ganas teníamos de hacer, la verdad, estamos muy agradecidos de que nos haya atendido. Estamos hablando de él, ya lo hemos dicho en el comienzo del programa, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, es abogado, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en integración latinoamericana por el UCES, especialista en relaciones internacionales por Flaxo, es ex diputado nacional, también de Juntos por el Cambio, estamos hablando de Daniel Lipovetsky, bienvenido a Cítrica, Daniel, Pato y Tutti, te saludamos, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buen video día sería, ¿no? Pato, Agustina, ¿cómo están? Bien, Daniel, estamos en ese umbral difuso de horario. Daniel, estamos en una situación muy complicada, ¿no? La segunda ola es un hecho, ya lo ha dicho ayer la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, lo confirmó también en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad, y las distintas provincias ya están en ese alerta. Estamos en una segunda ola, ¿cómo ves la situación del país para afrontar esta segunda ola, Daniel? Bueno, por supuesto que primero preocupado por la situación en general, lógicamente el aumento de contagios ha sido muy grande en los últimos días, y por lo tanto está claro de que hay que extremar los cuidados, en primer lugar, ¿no? Respecto a cómo veo al país para afrontarlo, bueno, por supuesto que veo una situación bastante distinta a la de hace un año, cuando empezó la primera cuarentena, digamos. Hoy la situación de la economía y después en lo social, creo que está mucho menos preparado para afrontar un nuevo confinamiento estricto, y por lo tanto desde ahí me parece que hay que apuntar a otras medidas distintas a las que se tomaron en su momento, y creo que ahí es donde el gobierno tiene que apuntar. Además porque en definitiva el contexto es distinto, porque estamos en el marco de un proceso de vacunación, donde ya hay parte de la población que está vacunada, me parece que hay que extremar ese punto, tratar de restringir lo menos posible las actividades, sobre todo porque claramente la pérdida de empleos ya fue muy grave el año pasado, y no podemos ir permitiendo que se siga, digamos, perdiendo puestos de trabajo. En mi ciudad, la ciudad de La Plata, se cerraron más de mil comercios el año pasado, y por lo tanto hoy la verdad que la economía de la ciudad, que ha sido muy afectada, son las ciudades que más se afectó, porque por supuesto depende mucho de su funcionamiento, el sector público que estuvo funcionando en forma no presencial, bueno, me parece que de alguna manera hay que trabajar en otras alternativas. Y me parece que la principal alternativa es la responsabilidad individual, me parece que hay que volver a poner en eso, creo que el gobierno de alguna manera, tanto el provincial como el nacional, centralizaron mucho su campaña en los últimos tiempos en la vacunación, que no fue lamentablemente tan fuerte como se hubiera querido, pero ahí hay responsabilidades propias, y también por supuesto el cuello de botella que le ha pasado a otros países, pero en ese marco, en realidad, no, sin lugar a dudas, cada uno de los dirigentes políticos y los comunicadores tiene que volver a centrarse en eso, y creo que en ese marco vamos a lograr por lo menos que no siga avanzando tan fuerte en los contagios. Daniel, bueno, obviamente todo esto que decís va en relación al comunicado que sacó ayer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio respecto a no estar de acuerdo con las restricciones posibles que se van a anunciar en estos días, y bueno, vos mencionás que una posible solución es la responsabilidad individual. ¿Crees que solamente esto basta? ¿Qué medidas que no sean restrictivas crees que se pueden tomar para evitar lo que está sucediendo? Que digo ya, y has manifestado también tu preocupación con estar absolutamente dentro de lo que es la segunda ola, con un montón de casos de positivismo, y también más allá de la vacuna, con un montón de nuevas cepas que la vacuna no contempla, lamentablemente. Bueno, lo de las cepas está para discutirse, ¿no? En general, si la vacuna no. Yo creo que las vacunas, digo, para que quede claro la gente, hay que vacunarse, yo siempre fui de los que pienso que es necesario, siempre lo dije desde el primer momento, y no está demostrado que las nuevas cepas no estén afectadas por la vacuna. Para que la gente se quede tranquila, que se vacunen, que se inscriban, y esperemos que haya más vacunas para que la gente pueda vacunarse. Ahora, respecto al tema del comunicado, está bueno, Agustina, que lo menciones, porque en definitiva hubo malas interpretaciones, por lo menos por lo pronto el gobernador Kicillof, sin lugar a dudas, que yo tenía que contestar ayer a la noche, porque el gobernador dice que el comunicado dice que nosotros estamos en contra de cualquier medida de cuidado, y eso es falso, es falso, el comunicado no dice eso. Lo que dice el comunicado, y yo estoy convencido que es el camino correcto, es que hay que defender la mayor normalidad posible, posible. En el marco de la mayor normalidad posible, es tratar de que funcionemos lo más normal posible. Ahora, lo que no significa que puedas tomar alguna medida de restricciones particulares, lo que no nos parece que sea hoy tomemos medidas generalizadas, como se tomaron hace un año atrás. Restricciones particulares, bueno, puede ser alguna actividad particular que genere mayor posibilidad de contagio, como reuniones sociales voluminosas, la nocturnidad tarde, que es el foco sobre todo de los jóvenes. Hay medidas que se pueden tomar vinculadas a sectorizadas. Lo que no queremos que sea la medida correcta, y yo tengo una posición muy clara respecto a este momento, es que hoy no da ni lo social, ni lo económico para que tomemos medidas generalizadas. ¿Qué es lo más fácil para tomar para un gobierno? Cualquier gobierno lo más fácil es decir generalizo, porque claramente las medidas particulares implican analizar, estudiar, controlar ese sector, y eso es mucho más difícil. Pero hay que asumir que esta pandemia es un desafío para todos los gobiernos y por lo tanto hay que hacerse cargo de eso, tanto el gobernador Kicillof como por supuesto el gobierno nacional es lo que le reclamamos. Claro, bueno, en ese sentido Alberto Fernández viene tratando de, puede gustar o no, pero viene más que nada realizando sugerencias del Estado Nacional, lo mismo hace más que nada el Ministerio de Salud y se está dejando esa responsabilidad de las medidas concretas en lo práctico, en el corto plazo, a los diferentes distritos. En ese sentido, bueno, la ciudad de Buenos Aires es bastante aperturista, es de Juntos por el Cambio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es bastante aperturista y también está batiendo récords de contagio en este momento. Me interesa muchísimo indagar en esto, Daniel, vos tenés una postura muy clara y me interesa saber cuáles son más allá de las restricciones nocturnas, que son los horarios donde menos se concentra gente, pero quizás sí los jóvenes, como vos decís, que en este momento son focos bastante importantes de contagio, ¿qué medidas son posibles? ¿Entendés? En el control de, no sé, del transporte público, control civil, no sé, control de la fuerza de seguridad, los accesos, eso ya lo probamos en la primera etapa de la pandemia, tampoco resultó del todo porque derivó en este cansancio que vos decís también que existe en la sociedad, que es cierto que existe cierto cansancio, pero a la vez, nada, creo que hay una disyuntiva entre la posibilidad del Estado Nacional de tomar medidas concretas para cuidar a la gente, digamos, porque es la responsabilidad también del Estado Nacional, y luego la realidad que es que si una persona no se pone el barbijo o se lo pone con la nariz afuera o no se cuida, entra dentro de su responsabilidad personal. Con la responsabilidad personal llegamos un poquito a donde estamos, que es este verano, cuando no hubo ninguna restricción y de repente estamos otra vez con pico tremendo de contagios. ¿Cómo se balancea eso, Daniel? ¿Cómo logramos balancearlo? Mirá, dijiste un montón de cosas, así que es difícil, voy a tratar de ir puntualizando cada una. Mirá, en primer lugar respecto al tema de que pensar que esta ola que tenemos hoy tiene que ver con la flexibilidad del verano, me parece que no es correcto ese análisis. Pensemos que este aumento de contagios, estamos hablando de 15 días atrás, no más de eso. Y la verdad que en el verano es cierto que hubo flexibilidad en un escenario donde el virus de alguna manera tuvo alguna remisión, como ocurrió en la mayoría de los países con el aumento de temperaturas, etcétera. Y acá además, por supuesto, estamos recibiendo las nuevas cepas que antes no estaban, como la de Manaos o la británica, que son cepas que tienen mayor nivel de contagio, aunque menos letalidad. Por lo tanto, me parece que no hay que atribuirlo a la flexibilidad, sino a otro contexto sanitario, nuevas cepas, el virus que se va, de alguna manera va mutando, como sabemos que aparece una doble mutación, un montón de cosas que tienen que ver con eso. Entonces yo no lo atribuiría a eso. Yo te diría que en ese marco, la Argentina hoy está en una situación donde cada lugar ha tenido diferentes conductas. Yo creo que hay muchas ciudades, muchas sociedades que han sido muy responsables y otras que lo han sido menos. Y me parece que hay que retomar ese camino, el tema de cómo hacemos para retomar el camino de la responsabilidad y del cuidado de cada uno, de que cuando alguien tiene un contacto estrecho se tiene que aislar. Me parece que esta es la clave principal. Después, respecto a qué medidas tomar, a cuáles restringir y cuáles no, bueno, la verdad que eso lo tiene que tomar quienes tienen la mayor cantidad de información posible respecto a que son los gobiernos. Ahora, si yo creo, y ahí lo decías a los distritos, yo siempre sostuve que es una facultad, es mucho más fácil que sepa lo que pasa en un distrito, un intendente o un conjunto de intendentes que un gobernador. Es muy difícil para un gobernador, como el de la provincia de Buenos Aires, donde hay 135 municipios, que él pueda decidir, como tomó la decisión durante el año pasado, por cada distrito. Porque la verdad que nosotros veíamos que había ciertas situaciones que se le aplicaban, por ejemplo, a La Plata, igualándolo con Lanús o con Avellaneda o con San Martín, y no eran situaciones distintas, o con Moreno, que no eran situaciones iguales, igualar a todo el andar en la misma situación es un error. Entonces me parece que ahí habría que hacer una medida donde le demos un poquito más la derecha a los intendentes que conocen mucho más la realidad de cada distrito, y es lo que creo que hay que hacer. Y en ese marco seguramente cada intendente tomará decisiones respecto a, por ejemplo, si tiene que limitar o no. Por ejemplo, en La Plata se acaba de anunciar anoche el intendente Garro que limita la actividad nocturna a partir de las cero horas y no permite los espectáculos artísticos en bares o en lugares públicos. Bueno, es una medida. El intendente lo toma porque sabe qué es lo que está pasando hoy en su distrito. Me parece que esa es la clave, dejar que sean los intendentes quienes decida y no tanto el gobernador, que insisto, en una provincia como la de Buenos Aires es muy difícil que Kicillof, desde la residencia del gobernador en la Casa de Gobierno, que es en La Plata, pueda saber lo que está pasando en general Magariaga. Claro. Bien. Daniel, estamos en un año electoral y claramente hay un montón de cosas que quiero preguntarte al respecto, pero para no salirnos tanto de tema ha habido una cuestión que no ha quedado del todo clara sobre las distintas posiciones en relación a postergar o la posible postergación de las PASO. ¿Cuál es tu postura o la de Juntos por el Cambio al respecto de esta posibilidad y en principio eso? Sí, mirá, a ver, yo siempre sostuve que las PASO es un mecanismo que hay que mantener y que es muy necesario, incluso hasta cuando en algún momento en nuestro gobierno hubo alguna postura de algún sector para suspenderla. ¿Por qué lo digo? Porque creo que es un mecanismo que fortalece a los partidos políticos. Los partidos políticos son la piedra fundamental, basal, de nuestro sistema democrático, no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, y desde ahí la posibilidad de que los partidos puedan elegir sus candidatos a través de un sistema de votación universal y con el amparo, digamos, legal del Estado, me parece que es importante. Entonces desde ahí yo creo que las PASO se tienen que hacer y hay que mantenerlas. Respecto a la fecha para hacerla, que es la otra posibilidad, que todavía no tenemos claro si el gobierno lo quiere hacer, porque la verdad que no hay una comunicación fehaciente de eso, escuchamos diferentes visiones, ¿no? Máximo Kirchner diciendo que no está... Que no, otro en masa que dice que sí. Bueno, la verdad que no tenemos claro cuál es la posición oficial del gobierno. Sí. Yo creo que en caso que hubiera la posición oficial de postergarla, no de suspenderla, porque incluso en eso no vamos a estar de acuerdo, pero sí de postergarla, me parece que lo primero que tendría que clarificar al gobierno, si es que decide impulsar eso, es blanquear, digamos, que el gobierno cree que su plan de vacunación no va a ser efectivo para agosto, que es cuando se prevé las PASO. La verdad que yo prefiero que diga otra cosa, diga que realmente vamos a conseguir la vacuna, que se está trabajando en eso y que para agosto vamos a tener la mayor cantidad de la población vacunada y entonces van a poder hacer las PASO como otros países hicieron. Recordemos que en 2020, en plena primera ola de pandemia, tan grave como ha estado más, muchos países hicieron elecciones. Por lo tanto, me parece que de ahí y sin vacunas. Hoy con vacunas, me parece que el gobierno debería preocuparse más en que su plan de vacunación sea efectivo y en ese caso seguramente vamos a hacer las PASO. Si no es efectivo, el gobierno tendría que reconocerlo y en ese caso discutiremos si la fecha más correcta es agosto o no. Bien, me parece muy interesante esa postura. Es verdad que no hay nada concreto, lo único que tenemos es trascendidos, hay muchas más notas que declaraciones de los protagonistas de esto, que es la posible postergación de las PASO. Suspenderla, por supuesto, creo que estamos de acuerdo ahí, Daniel. La postergación es otra cosa. También es cierto lo que dice el año pasado, se realizaron varias elecciones. Y también es cierto que este año varios países, como por ejemplo Chile, etc., también están analizando postergar otras elecciones que se van a tener que dar durante este año. También es cierto que se ha prendido un poquito. Y hacemos una mención al plan de vacunación, Daniel, que me parece importante. Obviamente nos encantaría que el Estado Nacional nos diga que vamos a tener a todos vacunados o que va a conseguir un montón de vacunas de acá a agosto, pero la verdad que no lo estamos viendo. Yo no lo veo, la verdad que no lo veo. Y a mí me parece que uno puede también tomar determinadas decisiones en función a una realidad, ¿no? Digo, si el gobierno efectivamente ve que de cara a agosto, ya estando en abril, esto no va a ser posible, me parece que está buena esa honestidad porque uno también puede armarse en función. No serviría de nada que nos digan que de agosto va a estar el plan súper realizado y va a estar todo bien si ya pueden prever que no va a ser así. Me parece que esa honestidad también permite a uno actuar mejor en función a la realidad que tiene, ¿no? Porque, Daniel, también ya nos prometieron un montón de vacunas para marzo y febrero y no las tenemos, ¿no, Daniel? Bueno, eso parecería, coincido absolutamente. Yo a eso me refería. La verdad que creo que en estos casos a la gente no hay que generar el falso del presidente. Hay que ir con la verdad, me parece que... O con la verdad o por lo menos con la información, porque a veces hay buena voluntad. Yo no estoy diciendo que no, pero el presidente dijo en noviembre o al principio que iba a haber 10 millones de vacunados en diciembre. Quizá era el deseo del presidente, pero esas cosas luego se transforman en expectativas de la gente que después no se pueden cumplir porque la realidad es posible que no se puedan cumplir. Acá hay cosas que no dependen solamente del gobierno. Otras sí y otras no. Para mí lo que sí es de alguna manera injustificable por parte del gobierno es que haya intentado de alguna manera tratar de sacarle con ese marco un rédito político al plan de vacunación. Me parece que ahí se equivocó el gobierno, digamos, de alguna manera esto de plantear en su momento en la provincia de Buenos Aires un plan de inscripción de la vacuna en las unidades básicas. Son cosas que no corresponden, que no hay que hacerlas en este caso. Hay mucha sensibilidad. La gente necesita vacunarse y hay que trabajar para ese marco. Y me parece que las declaraciones del gobierno en ese marco, no clarificando, no diciendo, bueno, cuánto, qué vamos a tener y qué no, me parece que se equivoca. Porque si no lo hubiera politizado hubiera sido más claro, más fácil decir, bueno, mirá, la verdad lo que tenemos es esto, estamos trabajando, trabajamos con la Sputnik, estamos con la AstraZeneca que va a venir de Estados Unidos, con lo que estamos viendo que va a pasar en la de Rusia, perdón, la que se hace México, más lo de la India, más la China. Bueno, tiene un montón de cosas para contar, algunas le van a salir mejor, otras peor. Pero lo que hay que decir sinceramente es que es lo que el gobierno prevé que va a pasar de acá a agosto y en base a eso seguramente nos acomodaremos a todos los argentinos a enfrentar esta pandemia tan tremenda que nos desafía, ¿no? La verdad es que sí, Daniel. Por último, en ese sentido, con respecto a lo de las vacunas, cierto sector de Juntos por el Cambio, encarnado en Patricia Bullrich, sobre todo, que fue la que más escuché hablar de esto, también algún que otro legislador nacional, hablaban de que si uno pudiera acceder, las personas que tienen el dinero pudieran acceder a una farmacia a la vacunación, a conseguir la vacuna, aliviarían el peso del Estado a la hora de tener que armar este plan nacional de vacunación y de los distintos distritos. ¿Vos qué pensás con respecto a esta propuesta de cierto sector de tu espacio político? Mirá, la verdad es que no tengo información si es que eso se puede dar en la realidad. Lo que he visto, por lo pronto, la mayoría de los países es que, en general, el plan de vacunación lo lleva adelante el Estado, salvo en un caso particular. Ahora, además que no conozco si esa posibilidad tuviera. Yo creo que si hay vacunas, y el Estado de la Fue de la Fue de la Tuita, como hacen en casi todos lados, porque aclaremos que la mayoría de los países, no es que tenemos un Estado más presente en la Argentina que en otros en este caso. Lo tendremos para otros temas, sin lugar a dudas. Ahora, tenemos un Estado presente en un montón de temas que en otros países no lo tienen, incluido en la educación pública o en la salud pública. Pero en el tema de la vacunación, la mayoría de los Estados han tomado la batuta, digamos, y lo llevan adelante ellos. Por lo tanto, desde ahí, me parece que es un mecanismo que es el que usan todos. Ahora, si habría la posibilidad de que se haga por otro lado y sirve para que sea una vacuna, habrá que estudiarlo. La verdad es que no lo conozco. Más allá de que, insisto, la mayoría de los países es el Estado quien lo se está llevando a cabo y es lógico que así sea, además por el volumen de cantidad de gente que se tiene que vacunar. Claro, por supuesto. Daniel, te quiero llevar de vuelta a las elecciones y te quiero preguntar, ¿cómo ves a Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo ves posicionado para lo que se viene este año? Yo lo veo muy bien. Veo que nuestro gran desafío, te diría, en el 2020, era de alguna manera mantenernos unidos y consolidados después de una derrota electoral como la del 2019. Siempre las derrotas electorales tan fuertes como fue perder la provincia y el gobierno nacional siempre son cimbronazos para los espacios políticos. No solamente en nuestro caso, le pasó también a Hoy frente de todos en esos momentos frente para la victoria. Así que, en el 2015, así que en ese marco haber logrado la unidad, digamos, parece que fue un gran logro. Ahora se viene el otro gran desafío que es tratar de encontrar, digamos, la manera de dirimir las candidaturas. Yo por eso creo que las PASO son un buen mecanismo. Creo, por otro lado, que hay mucho enojo de mucha gente con respecto al gobierno nacional y que está buscando una alternativa para, digamos, mostrar su enojo. Me parece que nuestro gran desafío, para eso creo que es importante trabajar mucho y tener una vocación de construcción política importante y recorrer y hablar con la gente, como hago yo todos los días, que salgo a caminar en Ciudad de la Plata y hablo con los vecinos casi a diario. Me parece que ese es el camino correcto para, digamos, poder mostrarle a mucha gente que hoy está enojada con el gobierno que hay una alternativa, que es Juntos por el Cambio. Y eso me parece que nos va a dar una buena chance de hacer una buena elección, tanto en la provincia como a nivel nacional. Muy bien. Daniel, te agradecemos infinitamente por haberte tomado el tiempito de conversar un ratito con nosotros. Valoramos muchísimo que puedas conversar con nosotros. Nos lo pedía la gente, poder conversar con alguien de tu espacio político, se nos venía complicando un montón y vos, como siempre, muy amablemente no dudaste en decirnos que sí, aceptar esta charla. Te vamos a volver a llamar porque quedaron muchas preguntas de afuera. Eso te vamos a decir. Habrás visto que te volvimos loco y es por esa necesidad que teníamos de saber qué opinas. A disposición, saben que siempre, por supuesto, es un placer para mí. Aparte, me parece que es la manera de poder expresarnos y contarle a la gente lo que uno opina y lo que uno hace y agradecerle, por supuesto, esa posibilidad. Así que a disposición, cuente conmigo, siempre estoy para eso. Qué grande. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Daniel Lipovetsky, diputado provincial de Juntos por el Cambio, exdiputado nacional, un legislador con mucho recorrido y como habrán visto, está de acuerdo en algunas de las cosas de su espacio político, Juntos por el Cambio, que viene refiriéndose con respecto a la pandemia. Y en otras no tanto, lo habrán visto también. Pero adhiere al comunicado que salió ayer de la no restricción de la gran mayoría de las actividades. Exacto. Es importante porque... Tratar de mantener la mayor normalidad. Queda clarísimo que a lo que apelan en Juntos por el Cambio, Daniel lo dejó muy claro en esta nota, es a la responsabilidad individual. Sí. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pero es lo que ellos, en este caso Daniel, piensan que es lo que hay que hacer. Nosotros, se lo dijimos en el momento, vimos que la responsabilidad individual no funcionó muy bien, la verdad. No. No funcionó muy bien, la verdad. Ellos apuestan a seguir por ese lado. Veremos qué se sigue haciendo. La verdad es que hay diferencias grandes ahí entre la oposición. Sí, un día lo vamos a llamar más para la rosca. Más para la rosquita política. Más para la rosca. Dice de todo. Hay un par de cosas que se me perdieron acá. Sí, que se quiere dar la de Garín. Nos dice primero. Que se quiere dar la de Garín. A los macristas lo salvaron sus amigos, la burocracia peronista y radical. Pero cuídate, macristi hijo de puta de la justicia obrera y popular. Está cantando. Y tira besitos. Está cantando. Mira, mientras no uses megáfono, Franco, está todo bien. Te amamos, Frankito. Caliente. Y sí, Mauricio, cómo no va a estar caliente. Lo amamos, lo amamos a nuestro oyente, amamos a toda la gente que se comunicó en este momento comentando las respuestas de Daniel Lipovetsky. Bueno, al igual me parece importante también. Muy valiosa la charla, Che. Por supuesto. Muy valiosa, muy valiosa. Es importante escucharlos y ver sus argumentos. Algunas cosas son discutibles, otras tienen razón y otras creemos que está equivocada y se lo dijimos en el momento. Con respecto al cuidado del individuo. Por el gusto, Daniel es uno de los opositores con quien se puede... Es súper racional, Es bastante racional. suele ser muy crítico a veces con el aladura del pro. Recordemos, él no es del pro, él es de la UCR. Sí, de la UCR dentro de la alianza. Ahora sí, 12 y 30 del mediodía.